Tras la Asamblea celebrada el martes, organizada por la Plataforma por lo Público sobre la remunicipalización del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos que actualmente ofrece la empresa de fomento, Manuel Clemente ha querido puntualizar varios aspectos al respecto. Asamblea que pretendía arrojar información en torno a este proceso y, sobre todo, concienciar a la sociedad para conseguir parar la decisión de prórroga que ya se está negociando entre la empresa y el Ayuntamiento, a la espera de conseguir los informes oportunos que indiquen la viabilidad y el camino a seguir para recuperar este servicio para el consistorio. La postura de Izquierda Unida, reitera Manuel Clemente, es a favor de la remunicipalización, basándose en tres premisas, como son el beneficio económico para el Ayuntamiento, la calidad del servicio y el mantenimiento de los derechos y situación laboral de los empleados. En cuanto al beneficio económico, se estima que podría suponer en torno a los 250.000 euros anuales para el Ayuntamiento. Desde Izquierda Unida defendemos la remunicipalización, pero siempre que se dé sobre la responsabilidad de tres pilares fundamentales, que es el ahorro económico para el Ayuntamiento, que en este caso se daría porque estaría en torno a un cuarto de millón, porque tenemos que explicar que parece ser que hay gente que no comprende muy bien lo que significa el IVA. El IVA la empresa pública no la paga, no la repercute. Ahora mismo sí, porque seríamos como una persona que contrata un servicio, entonces tú tienes que pagar el IVA porque la empresa lo repercute, una empresa pública no. Por lo tanto, ese 10% de IVA, que sería lo que tendría que pagar, lo que estamos pagando, no se pagaría. Más el beneficio empresarial e industrial, más los gastos generales, estamos hablando de un cuarto de millón, que bien se puede reinvertir para el servicio o se pueden hacer, por ejemplo, planes de desempleo tres veces mayores como el que se ha hecho para discapacitados. Estamos hablando de que el plan de inserción laboral para discapacitados son 92.000 euros y estamos hablando de que se podría triplicar ese plan, sino para inserción de discapacitados para cualquier persona en un Villarrobledo con una tasa de paro como la que tiene, con cerca de 2.500 parados. O para mejorar el propio servicio, las propias condiciones de estos trabajadores. Para hablar sobre la situación de los trabajadores de fomento que se verían afectados por la remunicipalización del servicio, se contó con la presencia en esta asamblea de un asesor jurídico que explicó los pormenores del proceso de cambio de la empresa privada a trabajadores municipales, afirmando que es totalmente viable, ya que legalmente está establecido. Legalmente está establecido, ya en el artículo 85 y el artículo 86, de cómo habría que hacerlo, tendría que pasar por pleno, habría que presentar una memoria técnica y eso es lo que se está pidiendo. Afirma Clemente que en cuanto a los trabajadores quedó claro que existe regulada por ley la figura del indefinido no fijo, que se incluiría en una empresa pública, regulando estas plazas a través de un convenio para garantizar el puesto de trabajo de todos los empleados que actualmente forman parte de la empresa privada. Como por ejemplo se hizo hace varios años en el Ayuntamiento de Aspe, en Alicante, un municipio de 20.000 habitantes aproximadamente, donde se hizo la reversión, donde se recuperó, donde se están ahorrando de 700 y pico mil que les costaba porque ellos solo tenían el servicio de recogida de basura privatizado. Se están ahorrando este año, ya se han ahorrado más de 200.000 euros. Los 27 trabajadores están trabajando en el Ayuntamiento y ante la denuncia del Partido Popular el juez le ha dado la razón al Ayuntamiento y esos trabajadores mantienen su puesto de trabajo como indefinidos no fijos. Desde Izquierda Unida siguen con las labores de información, sobre todo a los propios trabajadores, por lo que mantienen continuas reuniones y asisten a asambleas y conferencias respecto a la remunicipalización de los servicios municipales. La última, en el día de ayer, ofrecida por el Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, donde se ofrecieron datos sobre los caminos de las nuevas políticas económicas encaminadas a encontrar las posibilidades para hacer políticas sociales. Estuvo dándonos algunos datos de un servicio que ellos han remunicipalizado recientemente, que es el servicio de las funerarias de Madrid, el servicio funerario de Madrid, el mantenimiento de los cementerios, un servicio con 527 trabajadores que se ha remunicipalizado y que, a través de la empresa pública, esos trabajadores tienen su seguridad laboral a largo plazo como la figura del indefinido no fijo. Afirma Manuel Clemente que lo fundamental a la hora de abordar estos procesos de remunicipalización es la voluntad política, ya que para Izquierda Unida es evidente que los derechos de los trabajadores obtienen más garantías siendo empleados municipales con su situación regulada por convenio que a expensas de la subasta pública de contratos que, en muchas ocasiones, dice, buscan el rédito económico de la propia empresa en detrimento de los puestos de trabajo. Mañana Clemente se desplazará a la localidad madrileña de Rivas, Bacia Madrid, para conocer su empresa pública y cómo funciona. Mañana yo voy a ir personalmente a conocer la empresa pública de Rivas, Bacia Madrid, donde se hizo dos empresas públicas, una de suelo y otra de servicios, en el año 2001 y que ha conseguido rebajar a más de la mitad lo que está costando los servicios que se están prestando de manera pública en relación a manera privada. La media española de persona y año en recogida de residuos sólidos urbanos en zonas, la media española, que prácticamente en muchos sitios se ha externalizado, está en torno a 48 euros por habitante y año y en Rivas, pues, que no llega a 21 euros por habitante y año. Entonces, queremos ir para conocer de primera mano y, sobre todo, para conocer la situación laboral que tienen allí los trabajadores y cómo se ha hecho ese paso de lo privado a lo público. Porque lo que sí que estamos viendo es que para vender cualquier servicio no hay ningún impedimento, ninguna legislación. Tú puedes sacar mañana un plego de condiciones ante un servicio, externalizarlo y con un plego de condiciones y un concurso te vale, pero, sin embargo, traerlo siempre es bastante más complicado, aunque entendemos que aquí, como se explicó el martes y como nos explicaron ayer en el sitio donde ya lo están haciendo, se puede hacer y el elemento fundamental es la voluntad política. Se trata, según Clemente, de crear una situación laboral estable para los trabajadores a largo plazo porque se trata de un servicio que el Ayuntamiento debe prestar de forma indefinida, ya que, además, es competencia municipal. Por otro lado, Manuel Clemente quiere invitar a los actos de conmemoración del Día en Contra de la Violencia de Género, que se celebrarán mañana viernes y donde diferentes colectivos y asociaciones de la localidad han preparado actividades de protesta y concienciación alrededor de este Día Internacional. Invitar a todo el mundo, tanto a estos actos como a que se informen sobre estos procesos de recuperación de servicios porque, como bien decía el panfleto, es nuestro, lo pagamos y tenemos que defenderlo, igual que defendimos el hospital, igual que seguimos defendiendo la educación y tenemos que defenderlo público como parte del salario indirecto que cobramos los ciudadanos porque ya lo pagamos a través de nuestros impuestos y que solo beneficia a la clase trabajadora y a los que más beneficia son a la clase trabajadora, que es los que tienen que tener una sanidad pública, una educación pública, una recogida de basuras públicas y unos servicios que le garanticen una vida lo más digna posible y un acceso a los servicios en igualdad de condiciones y eso, si no son públicos al 100%, pues no siempre se cumple.